Ya estamos en comunicación telefónica con Sandra Maqueira, ella es empresaria tandilense, rubro eventos. Te saludamos Sandra, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes y André, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos, Sandra? Acá estamos en la lucha contra esta situación que nos está metiendo todos, así que en la misma bolsa y bueno, llevándola. Claro. A ver, un rubro, Sandra, que entendemos va a ser uno de los que probablemente de manera más tardía pueda llegar a funcionar normalmente. Bueno, ¿cuál es un poco la expectativa que tienen? ¿Qué es lo que hablan con otros colegas? Mirá, sí, seguramente seamos uno de los últimos en abril. Con Cecilia, que somos colegas, la hacemos bastante clara ese tema. Y bueno, tenemos que esperar y saber esperar. El tema es que lo que nos espera es la situación económica que nos compete a todos, ¿no? Más allá que parece frívolo, pero es algo que realmente preocupa mucho, más allá que nos tenemos que tener y adaptarnos a la situación que está pasando. Pero bueno, es una cuestión humanitaria y de necesidades de cada persona, ¿verdad? Sandra, ahí cuando hay gente que dice es un rubro frívolo y en realidad también forma parte de la vida y de la salud el festejar diferentes situaciones, un casamiento, un cumpleaños de 15. Digo, también forma parte de la salud y de la alegría de la vida. Sí, obvio, por supuesto. Nosotros somos, me parece, un eslabón de situaciones donde la gente realmente disfruta, la pasa bien, sea un 15 o un casamiento. Y bueno, nosotros somos una parte muy importante de la cual la gente que acude a nuestros servicios está apostando y está tratando de que su fiesta sea la ideal que había tal vez soñado para ese momento tan especial, ¿no? Seguro. En relación por ahí a lo acordado o a lo previsto ya para fechas durante la cuarentena o lo que está cerca o estaba cerca de desarrollarse. Ustedes están reprogramando fechas, ¿cómo se manejan también con los clientes? Sí, gracias a Dios. Vos sabés que la gente ha sido muy sensata a la hora, bueno, tampoco quedaba mucho más, ¿no? Pero muy piola a la hora de decir, bueno, ya nos lo reprogramaremos, por supuesto, una vez que nosotros tengamos el OK desde el municipio, donde nos digan, chicos, ahora pueden hacerlo bajo, obviamente, normas que nos van a dar y que tendremos que aceptarlas y tratar de llevarlas a cabo lo mejor posible, ¿no? La idea es reprogramar fiestas, el tema es que causa risa lo que voy a decir, pero tal vez algunas nenas casi van a cumplir 16 en vez de 15. Claro. Y en vez de festejar un cumpleaños de 15 o un casamiento, festejar un divorcio. Pero más que es cómico lo que esté diciendo, nada, la gente la verdad que tiene muy buena predisposición y bueno, y trata de que ese momento especial se lleve, pero un poquito más adelante. Sí, y además, bueno, con Sandra charlábamos no solo en lo personal, uno como empresario, con todo lo que tiene que seguir pagando, porque a ver, los alquileres, la FIP, la luz, el gas, bueno, todo eso, toda la cantidad de rubros que están, que dependen de la fiesta, ¿no? O sea, fotógrafos, contanos, Sandra. Todos, hay muchísima gente que depende de una fiesta, no solamente nosotros como el servicio, ya desde, fundamentalmente el personal, ¿no? Que está con el sueldo diario de esa fiesta en especial, que son muchos los que trabajamos en esa fiesta, ¿sí? Desde el DJ, desde un seguridad, desde un barman, los camareros, los cocineros, la gente que está en limpieza, todo, hay mucha gente que depende de los lugares de eventos, ¿sí? Después está Saraí, Gadegapir, que serían casi los menos que nos representan, pero bueno, están, hay mucha gente que depende de nosotros. La gente misma que es dueña de los locales, no es mi caso, ¿no? Yo alquilo, y la verdad que se pone muy complicado en este momento, porque la verdad que no hay ingresos, la gente no está haciendo... Los fotógrafos, la que hace el vestido. Dios, sí, es mismo, la gente que hace los vestidos, chicas, desde las casas de cotillón, desde las... Sí, sí, sí. Las peluquerías, maquillajes, zapatos. ¿Cómo? Peluquerías, maquillajes, zapatos, todo lo que envuelve una fiesta es muchísimo. Todo, todo, hasta el mismo cotillón, ¿no? Sí, claro. Es una pavada, pero bueno, es un elemento que hace a las fiestas. Seguro. Las mismas que a veces integran un evento, toda gente que depende de una fiesta, bueno, está muy complicado, pero para todos, no para nuestro rubro, ¿no? Pero sí, me parece, hay que tener mucha lógica cuando vayamos a abrir, porque también está, mañana podemos abrir, pero el miedo de la gente va a ser muy tremendo y con cierta lógica, ¿no? Seguro. Sandra, bueno, dentro de los emprendimientos sabemos también que te dedicas a la gastronomía, es otro de los rubros que está en menor escala, afectado, entendemos que la modalidad de delivery puede hacer que en líneas generales subsistan, ¿no? Algunos locales, ¿cómo están en ese aspecto? Muy complicado, André, muy complicado porque la verdad que la facturación es muy... Ínfima. Sí, claro. Los gastos son muy grandes, ¿entiendes? Entonces, el delivery realmente lo que hace es darle el impulsito para que todos los días el empleado que trabaja se lleve ese sueldo que, bueno, por lo menos para alimentarse diariamente y para subsistir, porque realmente a nosotros no nos sirve, pero estoy hablando un poquito ya de números y eso es relativo en este momento para este rubro. Pero bueno, es lo que a nosotros nos afecta y fuertemente, ¿sí? Y la verdad que no sé si la salida va a ser pronto, todo va a depender de cómo vaya esta pandemia escalando, ¿no? Hasta ahora no ha habido ningún anuncio, ¿verdad, Sandra, para el rubro de salones de eventos? No, 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 por lo menos en mi caso a mí no se me ha comunicado nada, pero bueno, ya creo que, insisto, Ceci, como lo hemos hablado, vamos a hacer casi los últimos. Y bueno, yo siendo muy, no sé, muy positiva, ojalá que en septiembre podamos retomar, pero bueno, va a ser muy, muy difícil. Pero bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Ojalá. Mirá, Sandra, acá siempre dentro de las cuestiones por ahí un poco más complicadas tratamos de ponerle el lado positivo. Claro. Te voy a transferir esta idea porque nosotros, yo la conozco como a la flaca, a Sandra. Y yo gracias a Sandra conocí a mi marido, así que mirá. Estaría bueno que vayas programando para cuando se pueda abrir esto, el baile de los barbijos con premio al mejor barbijo y aparte con cada uno en su cuadrado. Yo te dije lo del disfraz. La música de cada uno en su cuadrado. Claro, bueno, bailamos aislados, nada de lentos. Nada de lentos, pero a pensarlo. No, no, ir todos disfrazados, Sandra, con el... Con la escafandra. Con la escafandra. Sí, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer con Cecilia, ¿te parece Cecilia? Dale, nos juntamos y hacemos un grafetejo, invitamos a todos, porque bueno, somos pocos, todos nos conocemos y nos respetamos y hemos estado siempre charlando de un lado y del otro, así que eso está bueno. Hay que tener, en esto somos competencia, pero bueno, desde que gane cada uno con la mejor postura y que el cliente es el que siempre elige, así que... Exactamente. De nuestro lado, me parece que portamos siempre, tratar de trabajar para que todo salga perfecto, pero bueno, nada, es una competencia muy sana de seguros lugares. Sandra, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal, ha sido muy amable. Gracias chicas a ustedes, les mando un beso fuerte y ya festejaremos la vida, ¿sí? Ya vamos a celebrar, y gracias una vez más, porque cada vez que me la encuentro digo gracias, gracias, porque en tu lugar conocí a mi marido. A tu marido. Por ahora agradece. Muy bien, muy bien, me alegro mucho. Un beso enorme, Sandra. Un beso grande. Adiós, adiós. Bueno, Sandra Maqueira, también en esto, a ver, viste, se nota cuando uno está en el rubro eventos, uno siempre está con alegría, positiva, si no, no podríamos dedicarnos a esta ruta. Sí, y Sandra decía, a ver, este paréntesis o esta salvedad, ¿no? Decía, bueno, por ahí lo nuestro es frívolo, porque, a ver, no tiene que ver con una actividad esencial. Sin embargo, muchas de las personas, o particularmente, me pasa que los mejores recuerdos y estar con amistades y con familia, en un contexto de diversión, eso, ¿qué es lo que te llevas? En la vida se da particularmente en esas instancias. Así que, bueno, ojalá, ojalá que también se solucione todo lo que es el tema para ustedes. Sí, sí, y en eso, bueno, siempre estamos en contacto con nuestros colegas, y acá me incorporo fuera de nota, bueno, con Sandra siempre nos escribimos, por cosas que van saliendo, cosas nuevas. Tenemos una excelente relación, bueno, también con el resto de los salones, muchas veces nos pasamos fiestas y la fecha está ocupada, y esto también tiene que ver, bueno, con la camaradería que se da aquí en nuestra ciudad.